Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal? Como sabemos, Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo y va a ser el mejor, sin duda alguna, cuando se retire el mejor de la historia de Leo Messi. Pues, según un diario francés de prestigio, nuestro club, el FC Barcelona, se irá a por todas, a por él, este mismo enero, si al final el PSG es sancionado. Todo indica que el PSG puede ser sancionado dentro de poco por incumplimiento de las reglas del Fair Play financiero, que lo ha pasado por la Z, y según la información que tengo, por la sanción, aparte de económica, le van a echar de la Champions 3 años seguidos. Es decir, que el PSG no va a poder jugar la Champions 3 años seguidos. ¿Eso qué significa? Significa que esos dos estrellas, Neymar y Mbappé, estarán fuera, lógicamente, aparte de otros jugadores. Pues entonces, este mismo diario asegura que el Barcelona estará dispuesto a pagar 230 millones de euros por Kylian Mbappé. Aceptaría la oferta de 100 millones por Dembélé, porque como sabemos el Liverpool de Klopp y Klopp mismo lo tiene entre ceja y ceja, y lógicamente, después de vender a Dembélé, sería a por todas, a por Kylian Mbappé, y lo ficharía este mismo mes de enero. Bueno, si al final pasa esto, yo creo que después del descubrimiento de W Messi, mejor jugador de la historia, esto sería la segunda mejor noticia de la historia del Fútbol Club Barcelona y de los aficionados culés. No tengo duda ninguna. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos culés, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.